Bueno chicos, este es el Final Fight para el SEGA CD Tiene 3 jugadores para elegir Clásicos, lo deben conocer Los que son más grandes, más viejitos O de mi edad En el año 90, 1990 Vamos con el... Este es el más fuerte, el del medio, con Cody Muy buen juego, igual a la recreativa Casi igual a la recreativa Ahora llega CD, llega Mega CD Está en dificultad normal Pero se puede jugar Es bastante difícil el juego Pero si sos bueno con el SEGA CD Se puede jugar bien Vamos a pasar a este nivel Y... Denle like a los videos Denle like Para que yo tenga más motivación para subir más videojuegos Voy a tratar de subir todos los días un videojuego Para todos ustedes De Youtube Facebook Twitter Se gordo De partir la cabeza Sí Gracias.